En un año electoral donde la agenda ambiental no parece tener demasiado cabida, se impulsó una campaña, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, y estamos con Marta Maffey, exdiputada y partícipe de esta campaña, que intenta desde la iniciativa popular impulsar un proyecto de ley, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es efectivamente. ¿De qué se trata este proyecto? En realidad es un proyecto que hemos elaborado en un grupo de compañeros, con por suerte buena participación, hemos trabajado mucho, la pandemia nos dejó un saldo en algunos temas favorables, yo creo que es el único, pero nos ha permitido darnos cuenta que podemos interactuar, interrelacionarnos y discutir temas sin la necesidad de estar presentes, siempre es más lindo estar juntos y presentes, pero eso también nos enseñó que, bueno, yo personalmente he tenido cinco o seis reuniones semanales, cosa que antes no podía hacer, no puedo irme a cinco o seis provincias en una semana, ¿no? Esto nos favoreció mucho para ese intercambio y con ese intercambio y con el trabajo y el aporte, la verdad, extraordinario, de muchas comunidades, en nuestro país hay muchas organizaciones dando pelea por el agua y disputa por el agua, realmente enfrentando emprendimientos económicos muy destructivos con el agua, enormemente contaminantes, saqueadores, y bueno, de esa interrelación nació un proyecto de ley, la idea de nuestro grupo, del grupo en el que trabajamos, de la campaña plurinacional, es, si se pueden, iniciativas legales, iniciativas sociales, bienvenidas, pero la idea es generar conciencia, ¿no?, porque la situación de los bienes naturales está en un equilibrio completamente inestable y peligroso para muchos de esos bienes y por tanto creemos que lo más importante es que la comunidad sepa, que está informada, que tome decisiones, que avale, digamos, sus grupos de trabajo y que permita a partir de ese conocimiento ir transformando esa realidad, ¿no? Esto es una cuestión de uno políticamente batallando contra el mundo, ¿no? Esto es una cuestión de conciencia social y por eso, bueno, decidimos que el proyecto de ley, en vez de presentarlo por algún diputado, senador o por un grupo, primero teníamos que recorrer con el proyecto El País y generar una iniciativa popular donde realmente las personas puedan tener la posibilidad de saber exactamente, no solo de qué se trata el proyecto, sino de qué se trata su propia situación en frente de los bienes naturales que como el agua están en situaciones enormemente graves. Sí, vos hablaste de generar conciencia y también de batallar contra el mundo. ¿De qué se trata esa conciencia que es necesario que empecemos a tener y cómo está actuando el mundo, no? Bueno, mirá, fíjate que el último congreso de las Naciones Unidas, en marzo, fue por el agua. Se reunieron por el agua después de 47 años que las Naciones Unidas no se reunía por un tema así específico, se reunieron por el agua. Y cuando presentaron las conclusiones, el presidente de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, de apellido, presenta las conclusiones y dice no puedo entender que el mundo se encamine a un suicidio colectivo. Esto es su conclusión personal. La gravedad de la situación es tan grande que hay una inminencia, digamos, y en la práctica se está generando, de muchas enfermedades y muchos fallecimientos debido a las condiciones del agua, a la contaminación del agua, a las características del agua, sobre todo en la niñez. Nosotros tenemos una pérdida significativa de niños debido al agua y a las enfermedades que se transmiten por el agua. La disentería en Corea, la diarrea infantil, acosan particularmente a los niños, no solo a los niños, también a los adultos, pero hemos colocado a los más indefensos, a los más pobres, a los que viven en las villas de emergencia, a los que no tienen acceso al agua potable, a los que no tienen una canilla en el barrio, que es la única fuente de agua potable, los hemos puesto en una situación no solamente de pobreza y de exclusión, sino de riesgo, de altísimo riesgo. Eso también se notó en pandemia, ¿no? Muchísimo, esa desigualdad. ¿Y cuáles son las actividades que están contaminando el agua, que están alterando el ciclo del agua, que hacen que el agua que tomemos ya no sea confiable? Muchas desgraciadamente, porque, es más, en los últimos años, el sistema productivo, que ha cambiado mucho, y que tiene una innovación, se ha incluido, por supuesto, conocimientos, tecnologías, insumos distintos, siempre basándose en la naturaleza, porque no es que la producción se construye sobre la naturaleza, la producción se construye sobre los bienes naturales, se transforma, sí, bueno, y ahí aparece la industria, ¿no?, como una transformación de los bienes. Pero, digo, en los últimos años, los sistemas productivos se han apropiado fuertemente del agua como parte del proceso. Por ejemplo, el frac, la cantidad de miles de millones de litros de agua contaminada, que se agregan para generar una enorme cantidad de atmósferas, la fractura hidráulica. Esa fractura hidráulica, que lleva un 90% de agua dulce, extraída de los glaciares, de los ríos, y lleva un porcentaje, un 9%, más o menos, de arenas, esas arenas cilicias, para que el agujero que genera el agua se mantenga abierto, y de ahí puedan empezar a drenar esas gotitas de gas o de petróleo, y lleva después un 1%, piensen, bueno, dicen 1% no es nada, bueno, depende de cuánto, el 1% de un millón es mucho, ¿no?, de químicos, más o menos 300, 350 químicos abrasivos, pero insumos de una peligrosidad extraordinaria que se infiltran en la tierra, que por supuesto el agua, eso ahí va a la napa, va a los ríos subterráneos, cuando el proceso termina, hay un retroceso, es decir, no todo queda sumergido, y vuelve hacia la superficie una parte de lo inyectado, o sea que también se derrama sobre la tierra una parte de esos líquidos, de esa agua contaminada, con una enorme cantidad de químicos, esto usa agua, miles de millones de litros de agua, la minería a cielo abierto, que es hoy, digamos, un emprendimiento fuerte, y que también va a ser con el litio, y otras formas de extractivismo, también está sustancialmente a base de agua, utilizando el agua, esas son peores, si queréis, bueno, no sé ya cuál es peor, porque fíjate que la minería a cielo abierto, que destruye, pero se dinamita la roca, y esa roca pulverizada, convertida en arenilla, se colocan esas grandes piletas de la eximilación, con miles de millones de litros de agua, por supuesto, también pura de los glaciares y demás, ahí se agregan químicos, se incluye cianuro, pero hay muchos químicos que se agregan, para flotar las partículas que te interesan, sea plomo, sea oro, sea plata, el tema de esto, es que dicen, no, no, pero esos químicos que nosotros ponemos, evaporan, un mes, dos meses, un año, evaporan, y es cierto que evapora, lo que no evapora, son los otros productos, que entraron en la molienda, y que conforman la roca, el cecio, el radón, el estroncio, el uranio, eso no evapora, y queda ahí, así que esa agua, ya queda de un modo irremediable, contaminado, se calcula entre 500 y 1000 años, para que esa agua pueda tener alguna forma de recuperación, con alguna tecnología, bueno, todo hipotético, porque hoy no existe forma de recuperación, y no tenemos más agua, digo, es la que hay, es la que hay, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no fabricar agua, fíjate que la vida en el planeta, el planeta tierra, el planeta tierra tiene vida, porque tiene agua líquida, los otros planetas también, pero los que están más próximos al sol, tienen agua en estado de evaporación, por las temperaturas, y los que están más lejanos, tienen hielo, una enorme cantidad, pero cuando vos estás a 1000, 1100 grados, 1300, 1200 grados bajo cero, es hielo, y no puede haber, no hay vida, porque no hay, hay agua, no hay agua líquida, nosotros tenemos agua líquida, y tenemos agua en estado gaseoso, y tenemos agua en estado de hielo, somos un planeta bendecido, digamos, respecto de las posibilidades, con el agua, pero el ser humano, que ha, es decir, creo que, esto de creer que había estado hecho a la imagen y semejanza de Dios, lo confundió un poco, y creyó que era Dios, y que podía modificar todo lo que existe sobre la tierra, alterar las semillas, las formas de producción, el uso del agua, las selvas, los bosques, las razas de los seres, de los otros seres animales, que los puede extinguir o no, porque total, si él queda sobre la tierra, es como suficiente, ¿no? por eso los sistemas agrarios, por ejemplo, que se utiliza en la agricultura industrial, tienden una fuerte destrucción de la vida en el suelo, o sea, por eso después se va a inyectar nitrógeno, y todo lo demás, que también contamina, todo eso, toda esa agua, con esos productos, termina derivando por los ríos, o por las lluvias, o por lo que sea, en la desembocadura, vamos a decir, de los ríos, y ahí genera procesos muy graves de contaminación, como la eutrofización, que hoy afectan a Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene un conflicto muy severo con el agua, en julio, no te quieras imaginar lo que va a pasar, en septiembre, en octubre, en noviembre, en enero, cuando la evaporación es mucho más fuerte, además de agua, es mucho mayor, estamos en un, este julio, este julio del año 2023, la tierra generó el mayor proceso de calentamiento que nunca había tenido, o sea, era un promedio de temperatura entre, de superficie, y de la superficie del agua y del aire, que más o menos son los 15 grados, en la tierra, pero en julio de este año, llegamos a 10, promedio, 17,18 grados, mucho más, es una barbaridad, nunca, en la evolución de la tierra, se produjo un ascenso, o un descenso de la temperatura, de un grado, un grado, que se produjera en menos de mil años, y nosotros lo estamos produciendo en unas pocas décadas, desde la revolución industrial perrecaje, bueno, todo va al agua. Marta, me voy a poner un poco local, al comienzo de esta charla, yo mencioné que la agenda ambiental, y que los derechos socioambientales, no forman parte de la agenda, de los principales candidatos, que hoy están peleando, y vos sos una pionera, en el interés, por estos temas, con la ley de protección de bosques, de glaciares, de humedales, ya hace 15, 20 años que lo venís viendo. Antes, hace 30 años que nosotros hicimos, la formación ambiental en Cetera, mientras peleábamos, por una ley de educación ambiental, formábamos a los educadores, para que pudieran enfrentar, el trabajo con un tema, que no había entrado en su currículo de formación, vos estudiabas biología, anatomía, pero no tenía zoología, pero no teníamos, el estudio del ambiente, estudiábamos parcializadamente, sectores del ambiente, entonces, si, no importe, los animales, no tenemos por qué estudiar las plantas, no están vinculados, no, era el compartimento, estábilo. esa falta de interrelación, de comprender, que la tierra es un sistema, no es un cúmulo, de partecitas, ha hecho que incluso, hasta en economía, se crean, que pueden funcionar, sin la base material del planeta, bueno, si la economía fuera posible, sin la base material del planeta, y esto pasa, esto pasa con los partidos políticos, tienen sin ninguna duda, no es tan difícil contratar un técnico, o un especialista, para que escriba, digamos, dentro de la plataforma, un capítulo pequeño, aislado y solitario, respecto de, qué es lo que van a hacer con el ambiente, que después lo cumplen absolutamente nada, pero tienen un texto escrito, que en realidad, no tienen ni la menor idea, del qué es lo que está sucediendo, no tienen la menor idea del riesgo, y tampoco tienen una idea clara, de la responsabilidad política, sobre el ambiente, ellos creen que es una cuestión natural, digamos que no tenemos mucho que hacer, y en realidad la política, ha interferido muy fuertemente, en el ambiente, en realidad, hay una transformación, acelerada, en detrimento del ambiente, que es una combinación, de las demandas, de los grupos económicos, de las deudas, que han contraído los países, y de decisiones políticas, que apañan, un modo de explotación, fíjate que el intelectual, más importante, que tienen los Estados Unidos, un hombre de 97 años, que es Noam Chomsky, dijo con mucha certeza, y con mucha agudeza, dice, bueno, los países, llamados subdesarrollados, los países pobres, de América, o de África, los hemos infestado, con golpes de Estado, militares, pero dice, tuvieron mala prensa, después, esos golpes, entonces, los hemos sustituido, por otras formas, en realidad, ahora, usamos el gobierno, de facto, empresario, son los grupos económicos, los que dirigen, las políticas, en los países, y desgraciadamente, es así, por eso, los que se postulan, para la política, libertarios o no, saben, que van a ocupar un cargo, pero no van a decidir, las políticas, en muchos temas, porque son los grupos económicos, además, están, los tratados bilaterales, multilaterales, de inversiones, los tratados de libre comercio, los que han sido sometidos, realmente, en muchos países, que lo ponen en situación muy difícil, la Argentina, en algunos aspectos, ha querido avanzar, y cayó el CIADI, y le puso una multa, de varios miles, de millones de dólares. Claro, bueno, yo te decía, justamente, porque venimos hablando, incluso, con muchos economistas, heterodoxos, que miran críticamente, lo que está ocurriendo, pero que, a la hora de pensar, en un contexto, de escasez de divisas, cómo obtener divisas, entienden que, bueno, que hay que, no hay más remedio que exportar, como quieren ellos. De última, hay que hacer un control de daños, pero que no se puede escapar del extractivismo, de la agricultura a gran escala, ¿se puede escapar? A ver, yo diría que se escapa, es liberar. Nosotros nos tenemos que liberar, de esas formas de producción que nos matan. En mi país, todos tenemos derecho a vivir, nosotros defendemos ese derecho, los más pobres, todos. Y creo que, liberarse de esas ataduras, es parte de lo que, hay un filósofo, llama Grofogel, que es interesante, y que habla de la colonialidad cultural. Dice, este no es un problema económico, este no es un problema ambiental, tiene patas políticas, económicas, ambientales, pero este es un problema cultural. Es que nosotros no nos atrevemos a pensar, junto con otros países, desde otro costado, y ver si es posible. Y sin embargo, veo que se están produciendo espacios de liberación. En Colombia, hay un presidente, Gustavo Petro, que toma decisiones claras, respecto de no avanzar, en las dos cuestiones que tenía Colombia, como sustrato de vida. Porque nosotros tenemos el extractivismo, pero ellos tenían el extractivismo petrolero, y la siembra de marihuana. Estas eran las dos fuentes de economía. Y él dijo, con esto la terminamos. Y se anima a plantearse un país distinto, con un sistema productivo distinto, y con gente que se va quedando en la calle, que pierde ese trabajo, a los que tiene que ocupar, y no en una mala, para que terminen destruyendo, y matándose entre ellos. Y lo llama a Lula, y le dice, tenemos que trabajar juntos. Y en Ecuador, se acaba de producir una elección primaria, pero el pueblo de Ecuador votó con un 60% a favor de mantener el petróleo del parque natural, ya asumí, ya asumí, sin sacarlo, para evitar la contaminación. O sea, son los pueblos, los que empiezan a darse cuenta de que en esto se les va la vida. Por eso creo que es esto, ¿cómo nos liberamos de esa colonialidad? En realidad, América, Argentina, no solo América, cuando se independizó de España y del yugo, en América en general, se independizó de los lazos políticos y económicos, pero no de la cultura dominante. Nosotros mantuvimos las formas de producción, las formas de consumo, las formas de sometimiento, las formas relacionales, sociales, políticas, y la forma de explotación de la tierra con los mismos criterios. Hay un coloniaje de las cabezas. Hay una colonialidad, por supuesto, que es la peor. Entonces, creo que en esto está, por eso hoy escuchaba que un compañero decía que yo era optimista. No puede ser que un docente no sea optimista, porque para algo enseñamos, y enseñamos para ver si podemos salir de la colonialidad cultural, si es posible construir un mundo junto entre todos, que seguramente es distinto del que yo sueño, y el tuyo o el de él, son sueños distintos, pero creo que podemos empezar a construir esa capacidad de salir de la colonialidad y volver a pensar lo pensado, no solamente lo no pensado, sino lo no pensado y lo pensado, y ver la posibilidad de construir de un modo excelente. Marta, ¿cómo hacemos para sumarnos a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida para impulsar la ley nacional del agua? Yo de acá no me voy así nomás. Traje acá una planilla para que ustedes me firmen, les voy a dejar unas copias de la ley con muchísimo gusto para que la vean, pero bueno, en eso estamos trabajando y tengo la esperanza, como me ha ocurrido ya en algunos otros espacios, que los compañeros que se quedan con la planilla después la hagan firmar con otros que vienen. Genial, y los que están viendo también se pueden sumar en las redes de la campaña. Sí, sí, sí. Genial, bueno, bueno, los vamos a poner al pie del video. Me alegro muchísimo. Gracias, Marta. Al contrario a ustedes.